El contador Rossini tenía una cuenta en esta entidad bancaria a nombre de EBB Emprendimiento, donde realizaba un movimiento de sumas extorsitantes por día, lo cual nunca fue reportado a la Unidad de Información Financiera. No solamente eso, sino que también procedió a la venta de nuestros títulos a través de la Sociedad de Bolsa que tiene Galicia. Justamente ahí está en Galicia Sociedad de Bolsa. Y realizó retiros por ventanillas que no estaban permitidos. Todas esas operaciones, el banco las debía haber reportado. Es más, desde el año pasado, desde abril, que se produjo la primera explosión con los bonos desaparecidos de la quiebra, le dio hasta el mes de noviembre para que regularizara esa pequeña electrolicidad. Mientras tanto, captó los ahorros de muchos argentinos, de mucha gente. En este punto hay que entender lo siguiente. La Comisión Nacional de Valores pidió que se investigue a quienes se desempeñaron por orden y cuenta de los bancos, las entidades financieras y las sociedades de bolsa que operaban con Bolsa Fe Valores por ser, tal vez, partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta, junto a Mario José Enrique Rossini. ¿Vos crees que en algún momento va a haber justicia en todo este proceso? Ya que me decís que Mario José Enrique Rossini no trabajó solo. Yo pienso que sí. Tengo la esperanza de que alguna vez haya justicia. Si no, ya no tendría esperanza en la raza humana. Es difícil, luchamos, lo sabíamos desde el principio, porque lo que salió fue un puñado de gente común a la calle. Salimos con una cuchara, un silbato, las tapas de las cacerolas, repartiendo volantes, haciéndonos conocer también, porque también estaba instalado como el hecho de que, ah, esta gente que la estafaron en una agencia de bolsa, claro, tenía mucho dinero. No, era gente común, era gente trabajadora, mucha gente grande que había recibido bonos por indemnizaciones, por accidentes de trabajo, todo ese tipo de cosas. Y él, inclusive, el que se vio tentado, por su palabra, tan alentadora siempre, y acá te digo que en esa época él hacía la propaganda y hasta mil pesos, una cifra que ya era pequeñita en aquella época. No era tan importante, pero él quería captar todo ya. Así que era tentador. Y bueno, empezamos a salir a la calle y a tocar puertas, a tratar de poner en agenda este tema, que no se caiga, porque los abogados juntaban información. Nosotros también hacíamos nuestro aporte con la información que podíamos recabar. Y bueno, a veces éramos muchos, a veces éramos pocos, pero hicimos bastante ruido con eso. Un grupo se vio más, otro grupo se vio menos. Hubo gente que ya la dejamos de ver, porque era gente grande, gente que se enfermó, gente que ya no está, gente que se murió, diciéndolo con todas las letras. Y que pretendía una mejor calidad de vida y no la pudo tener. Además de que tuvo un fuerte disgusto. Nosotros, dentro de todo, la pudimos seguir luchando, la gente de menos edad. Pero inclusive había gente con problemas de salud graves, que tenía ese dinero destinado para afrontar eso. Y bueno, no contó con ese dinero. Esas son todas historias que íbamos escuchando y que nos íbamos intercambiando en el momento de las marchas. Porque era conocerse, y cada persona que conocías era una historia de vida distinta. Por un lado, el hecho de que él tenga una sentencia, quedó demostrada la estafa. Hubo delito. Eso es importante. Claro. Lo cierto quedó. Pero, ¿qué pasa? Él tenía una red de productores también en cinco provincias de la República Argentina. Por eso decimos que se trata de una estafa regional. que captaban clientes para Bolsafe Valores. Sí se valió total y absolutamente del abuso de confianza que generó. Si a él le hacían entrevistas por cualquier cuestión de nivel, digamos, económico, podía hablar de política económica nacional, internacional. Era como el gurú de la finanza. A él lo entrevistaban por cualquier tema relacionado con la economía. ¿Quién iba a desconfiar? Y como siempre lo digo, gracias a ustedes y a todos los medios que nos han acompañado a las víctimas y que hablar del doctor Müller, él fue la cara visible de los estafados. Porque la verdad que sin la colaboración de los medios de comunicación que nos permitieron instalar este tema en la sociedad, en la ciudadanía, esto hubiera quedado totalmente archivado. No todos se animaban a hablar del tema Bolsafe. No, no, no. Por eso digo, los medios de comunicación. Pero en esto, si es blanco es blanco, si es negro es negro, acá hubo presiones. Sí, seguro. Algunos la aceptaron y nosotros no la aceptamos. Nosotros desde el principio sabíamos que teníamos enfrente, o sea, del lado de los delincuentes, mucho poder político y económico. Y cuando digo político, me atrevo a decir esto porque justamente ahora faltan dos tramos después de esta primera parte del juicio que concluyó ayer con la sentencia, donde van a pasar por el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal, los miembros del mercado de valores del litoral, que son 18. Y ahí se van a ver apellidos importantes o de gente que más de uno se va a sorprender. Esta es una de las etafas más grandes de la historia de la Argentina. Entonces, que se haya producido acá de esta forma ha sido una cuestión que ha afectado también al santafesino medio, al que miraba de afuera, y decir, pero puede haber gente tan malvada, tan delincuente que pueda producir esto la gente que se maneja en la finanza y la gente que se maneja en la política y que no tengan ni el más mínimo reparo en seguir pensando en que hay que cubrir a una entidad bancaria que tuvo activa participación en la etafa. Quiero desmentir rotundamente ese rumor que existe. En ningún momento se hizo ninguna presentación judicial de concurso preventivo o quiebra. Ni siquiera ha pasado por mi cabeza llevar a la empresa a una situación de esa naturaleza. Sí tiene algún tipo de inconveniente la empresa en este momento, pero son inconvenientes de corto plazo solucionables para que la empresa vuelva a operar normalmente y a funcionar como funcionaba hace un mes atrás. ¿Por qué se cree que se infundaron estos rumores? Desconozco, desconozco, desconozco porque... Si tendrías que definir a Mario José Enrique Rossini, ¿cómo lo definirías? Yo digo que ha sido un hombre muy inteligente que ha tenido una posibilidad y que vio la posibilidad de enriquecerse de una manera espuria tratando de armar ese esquema de base piramidal como es el esquema de Ponzi generando confianza pública distrayendo al público en general en tanto y en cuanto las inversiones siguieran apareciendo o aparecieran nuevos clientes no había ningún problema porque podía ir generando el hombre que tenía títulos valores en alquiler o no pero que le pagaran las rentas era suficiente ahora el capital de él lo tenía el capital se había perdido es decir, el capital de inversión se había perdido entonces entiendo de que ha sido un tipo que fue hábil pero se sabe que los esquemas estos de Ponzi tienden a derrumbarse cuando hay una corrida masiva nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!